Hola gente, el día de hoy te voy a dar 5 héroes los cuales fueron los mejores después de la actualización. Créeme, te vas a sorprender, así que quédate para más, sin nada más que decir. Let's go. Me he tirado casi un día jugando para saber cuáles fueron los mejores héroes de los cambios. Han cambiado más de 30 héroes y no sé ustedes, pero se huele a meta de asesinos. Los tanques se podría decir que siguen fuertes, pero no aguantan como antes. Gracias, Moonton. El día de hoy les traigo 5 héroes que sí o sí tendrás que spamear antes que todos se comiencen a dar cuenta, ya que todos estos héroes fueron modificados y créeme, todos pueden cargar partidas sin ningún problema. El saber jugar, entender cada situación es totalmente crucial para que puedas sacarle provecho a todos estos héroes. Dejando esto de A. Coco de P ha llegado a Latinoamérica trayendo descuentos increíbles para tus recargas en los juegos mobile. Coco de P es un nuevo sitio de recarga web seguro, confiable, tiene enormes descuentos y tiene un precio de diamantes más barato que el juego oficial. Cuenta con recargas instantáneas y es muy popular en lo que sitios web de recarga se refiere. Últimamente se están expandiendo en Latinoamérica a una velocidad increíble y solo tienes que seguir estos 4 pasos para obtener la skin que te gusta a un precio barato, rápido y confiable. Paso número 1, ingresa tu ID del juego y de tu servidor. Paso número 2, selecciona el monto de recarga. Paso número 3, selecciona el modo de pago. Y acá entre nos te recomiendo que compres las monedas de Coco Coins, ya que te va a salir mucho más barato y no tendrás que estar recargando a cada rato, ya que las Coco Coins se quedarán en tu cuenta para futuras compras. En algunos países solo se pueden pagar con Coco Coins, así que de una u otra manera saldrás ganando. Y paso número 4, ingresa tu correo electrónico. Una vez ingresado todo, verifica los datos y presiona donde dice Comprar Ahora. La recarga será hecha en cuestión de segundos, listo para que obtengas la skin que tanto anhelaste. Y si usas mis links que dejaré en la descripción de este video, recibirás más descuentos aún. CocoDP es tu solución para recargas instantáneas en el juego, ya que en este canal, ¡sí sabemos ahorrar! Vamos a comenzar con el nuevo permaban en el juego, Edith. Edith en la jungla está totalmente imparable. Este héroe hace la jungla súper rápido, derrita a cualquier rival cuando activa la ulti y los objetivos los puede hacer en menos de 10 segundos. ¿Se acuerdan cuando Lunox estaba rota y se hacía los objetivos súper rápido? Pues Edith lo puede hacer mucho más rápido, literal. Es un tanque, pero pega como no tienes idea. Desde que le sacaron el límite de daño para los monstruos de la jungla, cada golpe básico con la ulti son más de 2000 de daño de mitad para arriba de la partida. Una total idiotez, permaban y es 100% seguro que la van a nerfear. La mecánica es súper fácil y para el deleite de todos ustedes, esta es la build que uso. ¡Provecho! ¡Mierdipo! ¡Mierdipo! El buff que le dieron a Eevee fue uno de los grandes. El daño en la primera habilidad es demasiado y sirve para pokear bastante al rival, sobre todo cuando en estos momentos los héroes meta que van en la línea de centro no tienen parpadeos en habilidades. Eevee siempre ha sido un héroe de pokeo y con este cambio se ha convertido en un héroe muy viable en este meta. Pero el posicionamiento es un poco difícil y sobre todo ahora con el meta que está cambiando. Saber cuándo activar la ulti, saber cuándo perseguir y sobre todo cuándo parar de pokear son cosas que sí o sí tendrás que aprender. Fuera de eso, este héroe se juega totalmente solo. ¡Suscríbete al canal! Se podría decir que Julian es viable una vez más. Los básicos mejorados después de cada habilidad le ayudan bastante en el early de la partida. Es un combatiente, pero se juega más como un asesino. Sin mencionar que no es necesario esperar el nivel 4 para comenzar a gankear las líneas laterales. Este es uno de los héroes que depende bastante de la persona que lo use. Tiene daño, tiene escape y los básicos mejorados después de cada habilidad son lo único que le faltaba. No lo he probado en la línea de experiencia y no te sabría decir si sirve o no, pero en la jungla está fuerte. Si tienes comunicación con tu equipo y comienzas a sacar ventaja desde el principio de la partida, olvídate. Se vuelve un héroe tipo Martis, Karina, entre otros. ¡Suscríbete al canal! No podíamos entrar en el meta de asesinos sin uno de los mejores en todo el juego. Link, el buff que le metieron a Link le subió totalmente el daño de la segunda habilidad. Te digo la verdad, este héroe pega desde el comienzo, literal. Pero se ha vuelto un poco más difícil de jugar y se podría decir que es un poco más estratégico, ya que no es caer por caer a cualquier rival y ahora tendrás que ver cómo caer, ya que a veces atacar desde la pared con el golpe básico es mucho mejor que usar la segunda habilidad. Recuerda que ahora el enfrenamiento de la segunda habilidad, cuando está en la pared y cuando está en el suelo, es el mismo, lo que te hace pensar un poco más. Te soy sincero, este héroe está muy fuerte en estos momentos y quizás comience a ser bang, ya que no te puedes imaginar lo que es usar un mago o un tirador con un Link en el enemigo que sí sabe jugar. ¡Gracias! Y por último, y creo que era de esperarse, Helcord. Este héroe es hacer trampa, literal. La pasiva le reduce el enfrenamiento de la primera habilidad, le regenera vida, le llena los stacks de la segunda habilidad, le da velocidad de movimiento y velocidad de ataque. ¿Qué tan fumado debes de estar para ponerle todo eso a un héroe? Y para concha y pana, todo es automático. No mames, es obvio que está mucho mejor que antes, y si me lo preguntas a mí, no creo que sea bang, ya que pese a que tiene una infinidad de atributos en la pasiva, no es muy difícil de pararlo, sobre todo cuando ya no tiene el silenciar después que recibe una habilidad de CC. Yo creo que está fuerte y todo, pero no es imparable. Ahora, si lo juegas bien, es uno de los más fuertes en estos momentos y uno de los más divertidos de jugar. Estamos a puertas de un nuevo meta, y para mí, estamos entrando al meta de asesinos. Estamos dejando los héroes tanque, gracias a Dios, y poco a poco nos tenemos que ir adecuando a este nuevo meta. Se viene el proyecto Next, el cual traerá más cambios, y al parecer, están haciendo el juego más rápido, o en otras palabras, están tratando de que las partidas duren menos. Eso significa más partidas ganadas en menos tiempo, o más corto tu estrés y tu sufrimiento por si la partida se pierde. Cualquiera que fuera el caso, viene 10 de 10. El día de hoy, en la noche, estaré haciendo directo probando más builds, ya que lamentablemente no puedes jugar los héroes que han cambiado con las mismas builds de antes. Así que estaremos probando, y ustedes me ayudarán a conseguir las mejores builds para los héroes. No te olvides de dejar tu like si te gustó el contenido, y suscribirte para más en este canal, si se aprende a jugar una vez más. Gracias, y nos vemos. ¡Suscríbete!